Conocí personalmente a Tomás en 2001 cuando visitó la FADU para dar una conferencia sobre la investigación científica en el campo del diseño. En esa época se acababa de crear el doctorado en arquitectura y yo estaba desarrollando mi tesis sobre el lenguaje gráfico TDE o proyecciones geométricas relacionales a la sazón del tercer lenguaje gráfico después de la perspectiva y el sistema. Tuve la oportunidad de encontrarme con él en muchas oportunidades para discutir sobre mi tesis en Italia, en Alemania y en Argentina. Durante cada encuentro disfruté su capacidad intelectual, su generosidad y la apertura al mundo de los científicos. Fue, me animo a decirlo, el Leonardo del siglo XX. Como homenaje quiero compartir una prueba del racionalismo del maestro. Esta es una obra de Tomás Maldonado que confieso nunca me había gustado mucho. A pesar del sin título, se trataba evidentemente de un homenaje al cuadrado rojo y negro de Malevich, que acababa de ser publicado en la página 39 y en la contratapa en colores pero invertido en Language of Vision de Churchill Keffens en 1944. Después de algunos intentos frustrados, pudo verificarse que a pesar de los planos del objeto cuadro, su forma era la consecuencia de una operación de diseño en perspectiva. Pueden verse claramente varios puntos de fuga cercanos, lejanos y una fuga en el infinito que construyen la penetración de dos rectángulos raíz de 2 que dejan en el medio un rectángulo aureo, todos vistos en perspectiva. La interpretación no es gratuita, ya que además el propio cuadro de Malevich es efectivamente un rectángulo aureo de 44 por 71 centímetros. He presentado apenas una faceta de Tomás Maldonado. Creo que un recorrido por su producción mostraría idénticas proyecciones a las de sus cuadros, siempre más allá de los límites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!